Pelea tu bendición, ay, aprende a pelear tu bendición, ay Lucho a con con el ángel de Jehová, lucho a con con el ángel de Jehová En la lucha le decías, si no me bendices, no te vas, en la lucha le decías, si no me bendices, no te vas Y no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas Y el ángel paquero suelte lo tuvo que bendecir, porque era de madrugada y ya se tenía que ir Porque era de madrugada y ya se tenía que ir, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas Lucho a David con el gigante golea, lucho a David con el gigante golea Y en la lucha le decías, la victoria es de Jehová Y en la lucha le decías, la victoria es de Jehová ¡Ay que la victoria! ¡Ay que la victoria! ¡Ay que la victoria! ¡Ay que la victoria! ¡Aleluya! ¡La victoria de Jehová! ¡Aleluya! ¡Hay poder en Cristo! ¡José Trinidad! Diferente en Cristo, ay, alabándose a Dios, hay poder en Cristo, eh, luchó la con con el ángel de Jehová, luchó la con con el ángel de Jehová, y en la lucha le decía, si no me bendices, no te vas, en la lucha le decía, y no te vas, si no me bendices, no te vas, el ángel paquero suerte lo tuvo que bendecir, porque era de madrugada y ya se tenía que ir, porque era de madrugada y ya se tenía que ir, Y no me bendices, no te vas, y no me bendices, no te vas, y no me bendices, no te vas. Luchó David con el gigante goleal, luchó David con el gigante goleal. En la lucha le decía la victoria de Jehová, en su lucha le decía el de Jehová. Hay que la victoria, hay que la victoria, hay que la victoria, hay que la victoria de Jehová. Luchó David con el ángel de Jehová, luchó David con el ángel de Jehová. En la lucha le decía, si no me bendices, no te vas, en la lucha le decía, no te vas, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas. No te vas, si no me bendices, no te vas, es que no te vas, es que no te vas, si no me bendices, no te vas. Aleluya, hay que aprender a pelear la bendición al nombre de Cristo y a su nombre.